4.996 kilómetros 4.977, no, 997 kilómetros 4.998 kilómetros 5.996 kilómetros 4.999 kilómetros y estamos a día 27 de diciembre del año 2019 son aproximadamente, no sé, la una y media, las dos no, las dos y algo del medio día ya lo miraré exactamente 22,96 22,97 22,98 22,99 23 ¿qué significa eso? 5.000 kilómetros, colegas, 5.000 kilómetros día 27 de diciembre del año 2019 las 2 y 40 aproximadamente de la tarde me paro porque esto hay que celebrarlo las 2 y 40 de la tarde 27 de diciembre, viernes última sesión casi del año 30 kilómetros de sesión hoy dejo el Strava con 2.900, perdón, 4.977 kilómetros que había del otro, de la sesión anterior de carrera a pie, no de bicicarrera a pie y hacemos 23 hoy que son 30 bueno, eso ha parado hemos realizado ya los 23 más 77 5.000 kilómetros se dice pronto 5.000 kilómetros de carrera a pie descontando unos 2.000 aparte que sería unos 7.000 totales de bici, ¿vale? y unos 30 y pico mil positivos de bici también ya lo miraré exactamente ¿cuánto hemos hecho de desnivel este año? de carrera a pie, sin contar bici 144.000 positivos no está mal ¿y cuánto hemos hecho de horas? 493,5 horas aproximadamente no está mal y eso significa que nos ha salido la media de los 5.000 kilómetros ¡tócate los cojones! por debajo de 6 el kilómetro grabando en muchísimas sesiones grabando en muchas carreras o sea, nos ha salido la media a 5.53, 5.55 el kilómetro de los 5.000 kilómetros con los 144.000 positivos ¡ojo! y tela y guay ¿vale? ya está solo agradecer a todo el mundo ya haremos un vídeo estadístico agradecer a todo el mundo que me ha seguido a mi familia por soportarme como siempre pero que también digo que coño es que me lo merezco es que me lo curro mucho por soportarme como siempre 493,5 horas fuera solo dedicado a correr aparte de la bici fuera de casa creo que está bien media de cada sesión total de 2 horas y pico es decir, cada vez hemos hecho 225 sesiones hasta el día de hoy de 225 cada sesión de media ha durado 2 horas y algún minuto el año pasado cada sesión de media duró un pelín menos de 2 horas es decir, hemos entrenado menos sesiones con más distancia desnivel en proporción no tanto en inclinación pero sí que hemos hecho más distancia con menos sesiones que el año pasado el año pasado hicimos 242 sesiones de carrera a pie seguimos un abrazo a todos chau 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 chau